Leonardo da Vinci, la ciencia antes de la ciencia, es el nombre de esta exposición en la escudería del Palacio del Quirinale de Roma. Más de 200 obras recorren el trabajo del artista florentino en el Frente Tecnológico y Científico. Este trabajo se muestra en el dinámico contexto artístico que caracterizó el Renacimiento. Incluye dibujos, artefactos originales, prototipos históricos y manuscritos. Diez dibujos originales guían al visitante en un camino que atraviesa diez salas. Salas que exploran los grandes temas que afrontó da Vinci, como el redescubrimiento del mundo clásico, el desarrollo de máquinas para grandes obras de construcción, el arte de la guerra, o los artefactos para que el hombre lograra volar. El viaje por la obra del artista aterriza finalmente en la creación de su mito como genio universal e inventor visionario. La muestra estará abierta al público hasta el 30 de junio.